Porque a Kim Kardashian, esa mujer que todos ustedes les gusta, esa es otra cosa. Mucha gente le echa basura a Kim Kardashian, pero a la gente le gusta y es que tiene su baño. Yo te digo la verdad, a mí Kim Kardashian me vale, en buen mexicano a mí me vale verga. Me vale verga. Que Kim Kardashian no resuelve nada. Que Kim Kardashian no tiene ningún talento. Kim Kardashian es famosa y que todo el mundo la conoce, pero Kim Kardashian no resuelve nada. Por ejemplo, ella no es actriz, no tiene un talento propósito. No es actriz, no es cantante. Entonces, Kim Kardashian en realidad yo no me acuerdo que está tan buena porque tiene esa nalga super hecha. La última foto de ella. No está hecha la nalga de ella. ¿Eh? No es hecha la nalga de ella. No es hecha la nalga de ella. ¡Bebo! ¡Atención, pueblo! Todo el mundo sabe que la nalga de Kim Kardashian es hecha. Atención, yo que he visto ese show, lo admito. No es hecha. No es hecha. ¡Bebo! Señores, la nalga de Kim Kardashian, ¿está hecha o no está hecha? Ella ha ido a sitio y ha demostrado que la gente ha dicho que la nalga de ella está hecha, pero no está hecha. Señores, yo quiero saber si la gente, la nalga de Kim Kardashian, está hecha o no está hecha. Pero yo no me suele decir en la calle que está hecha, pero la foto a la moja de ella. ¡Bebo! ¡Bebo! Señores, ustedes van a hacer silencio ahora. Ustedes van a hacer silencio porque Gigi entró y se les va a dar un aplauso. Prima, era justo, Gigi, Javier. I'm sorry que me vieron a la cámara. Hemos hecho como siempre un programa y Gigi no había aparecido. Era justo. Apareció Gigi, hay que mandarle una bomba también. Y otra bomba más para Gigi. Gigi, Gigi, Gigi es demasiado fuerte. Saludito, mi amor. Gigi, la nalga de Kim Kardashian, ¿está hecha o es de ella? Exacto. Pregúntale a Gigi que ella hizo. Ella dijo que no aprende a su mujer, ella va a defender a su mujer. Ahora, yo sé, yo sé la respuesta. Bueno, yo sé la respuesta. Y después que le diga su respuesta y después que el público diga la respuesta, yo le voy a decir que lo que hago porque la escena era mía. Era, era, era. Dice, yo era girando. Re que te echa, dice lo de Lardo. Aquí vamos a una encuesta. Está bien, tú vas, Gigi le sabes. Aquí vamos a una encuesta. Si está hecha o no está hecha. Aquí hay uno hecha. Un punto. Dice, India cautiva Anaconda. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. No, buenas tardes. Sí, ya hay muchos saludos que están atrasados, espérate. Señores, les voy a mandar su saludo porque aquí el show es de ustedes y el show es de ustedes. Les voy a mandar su saludo para después continuar. Sí, pero lo que pasa también es que tú sabes que hay mucha gente que dicen y no saben. Que dicen así, está hecho. Sin saber, sin vocales, sin informaciones, sin esto y lo otro. Son por eso también que yo lo digo. No, es que aquí en las redes, todo el mundo está hablando así, ya, lo foca. Gila dice que ella es casi perfecta, mi mujer, no es hecha. Está bien, te voy a enseñar una foto que andan por ahí. No, pero... Por ejemplo... Tú luego lo tienes que buscar ahí. Oye, Gila dice que ella no es hecha. Jan Cruz dice, tío, hecha y no está buena, pero está bien hecha. Ok, tenemos dos a uno. Mira, Alvarito Alvelo, con la encuesta a las horas de la mañana. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién que la hecha está hecha? ¿Sí o no? Yo te voy a enseñar la foto el otro día, que se ve... Está hecha y mal hecha. No, porque es lo mismo, por ejemplo, mira la alvarito. Ella se aumentó algo, pero según el show es de ella. Según el show es de ella. Según lo que ella ha demostrado en el show. Según el show. Ella se ha hecho X-Ray, que ahí tú no... Eso no es normal. Entonces, ¿cómo tú utilizas esas piernitas finitas con ese color que sí? Exacto, es verdad lo que usted dice. Eso no es normal. Se queda a Chloe ahora, a la hermana, que tiene un algón. Chloe no tiene falo. Pero Chloe era gordísima. Ajá, pero que tiene un algón. Ajá. Y es de ella. Y fue el otro día que se le hizo ese algón. Ahora, yo quiero que... Igual que la hermanita, tiene un algón también y es de ella. Yo quiero que tú me des a mí qué sentido tiene la piernita finita que ella tiene con esa narga tan grandota. Ahora, explícame eso a mí. No, pa' mí está hecha. Esa narga es hecha, compadre. Tú te vas a nublar la cabeza ahora. ¿Qué dice? Démelo con el... Tenemos un pilo de comentarios ahí atrozados.